La desafección política en Jalisco, 1997-2017, del doctor Marco Cortés Guardado, que tenemos el honor de recibir este día, esta tarde, en nuestro stand de Feria Internacional del Libro, al igual que al doctor Andrea Busoletti, espero que sea correcta la pronunciación, quienes hoy nos acompañan para comentar esta obra que yo quiero decir que desde su título nos llama la atención por pertinente, por relevante, por oportuno, y es que a nadie escapa que en México, bien específico en Jalisco y de hecho en el mundo, hemos caído en una dinámica de desafección política, para usar las palabras del autor, que él abarca en este estudio en un periodo de 20 años, pero que el propio texto pone en su debido contexto histórico, al menos desde el inicio de la construcción de nuestro sistema de partidos políticos o estado de partidos, que se origina con la reforma político-electoral de 1977. Como sabemos, esa reforma abrió por primera vez la puerta a la existencia de partidos políticos en el sentido moderno del término, es decir, con posibilidades reales de participación y competencia política, con estructura material y profesionalizada, con capacidades de despliegue, con militancia partidista voluntaria, con programa político propio y definitivamente con concurrencia sistemática a las elecciones. En aquella reforma, nos recuerda el autor, por mencionar los cambios más importantes relacionados con nuestro sistema de partidos políticos, se creó la figura de la representación proporcional para las diputaciones, más tarde extendida también a las senoadurías y se empezó a otorgar financiamiento público y prerrogativas a los partidos y también se garantizó la asistencia automática a las elecciones nacionales y locales en nuestro país. A partir de entonces, ocho reformas constitucionales y tres legales han ido perfeccionando el sistema electoral mexicano y ello ha pasado desde luego por el fortalecimiento de los partidos políticos indispensables para la democracia. Hoy contamos con un robusto sistema de partidos políticos, con amplias prerrogativas, millonario financiamiento, con derechos garantizados y posibilidades, insisto, reales de profesionalización, despliegue y competencia, con representación legítima y plural en los parlamentos y gobiernos de todo nivel en el país. Y aquí creo que si algo nos debe quedar claro es que en materia electoral no estamos ante figuras desarmadas, indefensas o desamparadas como alguna vez lo fueron, sino que el derecho electoral regula, al menos en nuestro país, poderosas maquinarias políticas que son los partidos, sus candidaturas, sus recursos y sus estrategias y que son además los padres y creadores de las leyes electorales que ellos mismos han diseñado y de las que son desde luego los principales beneficiarios al igual que la sociedad en su conjunto. La ley electoral en este preciso sentido no es una ley del más débil, sino una ley para regular una competencia de pesos pesados. La reforma de 1977 no sólo abrió la puerta a la pluralidad política del país, sino que inició, en buena medida gracias a ello, el proceso de transición a la democracia mexicana, que algunos teóricos ubican que culminó en 1997, cuando el entonces partido hegemónico perdió por primera vez la mayoría en el Congreso. Si bien el fenómeno de la desafección política no es exclusivo de México y desde luego tampoco es exclusivo de Jalisco, realmente es una manifestación evidente en muchas partes del mundo, es relevante el análisis local, pues en nuestro país y en nuestro estado este proceso se explica por circunstancias bien particulares que hemos vivido en México a lo largo del último medio siglo. Creo que la democracia mexicana nació desafiada desde el principio. Nuestra democracia enfrenta, ha enfrentado siempre, una pobreza persistente de millones, la desigualdad y un estancamiento económico que no está permitiendo el ascenso social y en cambio ha generado una inmensa frustración. También nuestra democracia ha sido desafiada por el estallido de la violencia criminal que hemos sufrido ya durante más de tres lustros y que genera un dolor, una zozobra permanente en muchas zonas del país. Y por supuesto que la democracia ha sido puesta en cuestión por los casos de corrupción que han abatido la confianza en líderes, gobernantes y partidos. Y hay más fuertes que amenazan la vida democrática, en México como en el mundo, por una ola expansiva de gobiernos renuentes a las formas y los procedimientos propios de la democracia. Es decir, nuestro país pudo construir por primera vez una vida democrática, pero ella ha nacido con mala fortuna en una era de estancamiento, corrupción visible y un tipo de violencia criminal inusitada. Ahora también por ciertas pulsiones autoritarias y agrego yo por un tipo de lucha política partidista que la vacía de contenido y que la envilece a los ojos de la ciudadanía. De manera que las altas expectativas que teníamos en los albores de la transición democrática se convirtieron en una profunda frustración colectiva, en esa desafección política no sólo hacia los partidos políticos, sino hacia la democracia misma, sus leyes e instituciones. La democracia se ha depreciado porque no resolvió los grandes problemas estructurales que exigía y sigue exigiendo nuestro país. Pero ello no ha sido responsabilidad del régimen democrático, sino, como lo sostiene el doctor Marco Cortés, del desempeño de los partidos y los gobiernos democráticamente electos. Lo cierto es que en México y en Jalisco, la intensa dinámica de alternancias que hemos experimentado desde la transición a la democracia es muestra de la insatisfacción de la sociedad con los partidos políticos. La ciudadanía en México ha buscado el cambio una y otra vez a través de las urnas, eso sí posibilita la democracia, ha probado una y otra opción y como resultado ha tenido un fracaso tras otro. Nuestros problemas no se han resuelto si no parecen haber empeorado. Desde la transición a la democracia en Jalisco, que vivimos en el año 1995, Jalisco ha registrado la alternancia en el gobierno estatal en el 60 por ciento de los casos. Desde 2014, en los últimos años, la alternancia a nivel nacional en todas las entidades, o me refiero a los gobiernos estatales de todo el país, ha ocurrido en el 70 por ciento de los casos. Solo en las últimas tres elecciones en Jalisco, hemos alternado tres veces de partido en el gobierno, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. De esta dinámica de desafección política, es de lo que nos habla el doctor Marco Cortés guardado en este, insisto, muy pertinente y relevante libro, para comprender el profundo desapego, e incluso me atrevo a decir, el desprecio social hacia la política mexicana y sus instituciones. Y creo que es una excelente lectura también para vislumbrar cómo ello ha contribuido a mermar la percepción sobre la democracia, y también al surgimiento de un poderoso discurso antisistema, anti-instituciones, también aprovechado por los liderazgos populistas que han surgido en este siglo XXI, en muchas latitudes del planeta, y que hoy se presentan como los principales agentes del desmantelamiento democrático de nuestra era. Gracias por este texto, doctor Guardado. Podría decir más, pero he dicho suficiente. Voy a permitirme entonces presentar en primer término al doctor Andrea Busoletti. Él es doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia, ganador del premio Firenze University Press en 2014, profesor en el Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es coordinador de la línea de investigación Partidos Políticos del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara y líder del Grupo de Investigación Partidos Políticos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Su trabajo de investigación se concentra principalmente en el estudio de los partidos políticos, sus evoluciones organizativas, sus relaciones con el sistema institucional. Coordinador, junto con la maestra Melisa Mezcua-Yepis, del volumen Ensayo sobre el Sistema Político-Electoral en Jalisco, Algunos Problemas, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2020. Por todas estas credenciales y mucho más, es un honor tenerle esta tarde con nosotros. Y la palabra es toda suya, doctor. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, solo preguntar más o menos cuánto tiempo para administrarlo de la mejor manera y también dar la oportunidad al autor de la obra de poder presentar. Unos 20 minutos. Ok. Bueno, yo empiezo con agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para otorgar ese espacio, que es un espacio de diálogo, de discusión, de reflexión, donde en ese momento discutimos de esa obra y que se están dando a lo largo de los eventos de la feria toda una serie de debates sumamente interesantes. Además, en la coyuntura política que está viviendo el Estado, el país. Es decir, pese a que todos los... No vamos a entrar en esos temas porque ya hay bastante polémica, pero pensando que todos los titulares de poderes ejecutivos están en una situación de confrontación con la FIL, pero qué bueno que haya espacios para poder debatir, para poder dialogar, pese a que a lo mejor ciertas autoridades no vean en el debate, no vean en ese espacio, algo sano y algo positivo para nuestra sociedad. Agradezco también quienes están aquí escuchándonos, acompañándonos. Creo que es una oportunidad muy valiosa la de poder conocer esa obra de la que a continuación voy a hablar. Y también un agradecimiento, por supuesto, al doctor Marco Antonio Cortés por haberme extendido la invitación a comentar a su obra aquí, frente a todos ustedes. Yo no escondo que al estar aquí tengo un poco esa sensación de los alumnos, de los discípulos que luego tienen la oportunidad de medirse y dialogar con los que fueron sus maestros, los que fueron sus lecturas. Penso, aquí está el doctor Enrique Peruzotti, el maestro Ismael Ortiz. Es decir, es algo muy… que me orgullece mucho poder dialogar en esos espacios con quienes antes uno leía en los libros, antes de poder interactuar personalmente. Nosotros como enanos en los hombros de los gigantes, como se decía en una fórmula clásica, pues seguimos percibiéndonos así. Es una gran oportunidad por eso y por eso agradezco. Entrando en el mérito de ese volumen, Partidos sin Partidarios, yo creo que, y considero que hay muchos motivos para tenerlo, para leerlo, para reflexionar sobre todos los puntos que esa obra pone a disposición de quien la lee, porque, y es lo que voy a tratar de hacer a continuación, luego, por supuesto, también algunos comentarios o preguntas tratando de sacar lo más que podamos de la voz y de la persona del autor. Pero creo que, por ejemplo, uno de los grandes méritos de ese libro es que es un libro científico. Científico en el sentido que es un libro riguroso, es un libro que tiene un método sólido que establece qué va a observar y cómo lo quiere observar, enfocándose en Jalisco, enfocándose en los últimos 20 años. Científico porque tiene anclaje en una teoría, en una teoría muy sólida de la cual hablaré a continuación, pero no se limita a hablar de ella. La analiza tratando de enlazarse a la realidad, tratando de presentar evidencias empíricas recabadas por una serie de instrumentos. Uno de los principales y más relevantes es la encuesta nacional y estatal de valores que permite hacer trabajo de campo, saber qué piensa la gente, qué piensan los ciudadanos de Jalisco y los ciudadanos mexicanos en general. Y también poner rigor argumentativo que el autor tiene a la hora de presentar sus interpretaciones, es decir, no son ocurrencias, todo es muy sólido, riguroso y la verdad creo que eso es un gran mérito que hay que reconocer a ese trabajo. Otro gran mérito consiste en el hecho y de ahí nace probablemente la inquietud del doctor Cortés cuando se planteó hacer el trabajo, luego nos dirá si es cierto o menos. Pero trata de poner en discusión algo que probablemente por pereza, por comodidad, damos por postulado, lo damos por cierto sin interrogarnos por qué se da, por qué se está manifestando, decir que los mexicanos rechazan la política o que la gente rechaza la política es una especie de axioma que damos por sentado y a veces ni siquiera nos ponemos a preguntar bueno, por qué, por qué sucede, de dónde se llega a ese resultado, casi con la equivocación de pensar que sea un dato de la naturaleza, no se puede cambiar, la gente rechaza la política. Y ese libro justamente pone en discusión ese postulado a priori y trata de escarbar para ver cómo se llega a esa situación, a ese rechazo, cuáles son las determinantes que inducen y que llevan a ese resultado. Y aquí es el anclaje a esa base teórica muy sólida que el autor presenta, es decir, la principal definición de desafección política que él toma, no es la única, pero es el punto de partida, es la de Dipalma, que para que lo tengamos presente, escribe de desafección política hace 52 años, eso también para notar cómo el tema tampoco es nada novedoso, es un tema que en la agenda de los politólogos y en general de los sociólogos estudiosos de la política está desde ya varias décadas, pero también las menciones a Ofe, a Mariano Torcal, Montero, dan una conceptualización sólida a ese trabajo y hay un punto que creo que es muy importante que tomemos en consideración, es decir, hay diferentes palabras que pueden parecer lo mismo pero no son lo mismo. Cuando hablamos de descontento, el autor nos recuerda que es, hablar de descontento tiene que ver con una insatisfacción que individualmente podemos tener ante una expectativa defraudada, ante una promesa de campaña no cumplida, ante una, antes se mencionaba, una expectativa de cambio que luego con el manifestarse muestra más elementos de continuidad que de cambio mismo. Pero el descontento no necesariamente implica una problemática para la democracia, al contrario, puede ser una fuente de mayor participación porque podemos ser descontentos con un gobierno de un partido y por lo tanto querernos involucrar en la vida en asociaciones civiles o en grupos de oposición para tratar de desbancar ese partido y producir un efecto concreto en la sociedad. A la hora de pasar a hablar de desafección se habla de otra cosa que tiene que ver con una ausencia de lazos y un sentido de extrañamientos entre la ciudadanía y la vida política en sí. Por lo tanto hay más apatía, hay la percepción de que nuestra voz, todo lo que hagamos no incide, no tiene efecto, no sirve de nada. A lo mejor eso no es muy académico pero creo que es más inmediato de comprender. Y hablar de desafección sí representa un problema para las instituciones y para las instituciones democráticas porque genera esa interpretación personal no sé qué tanto sea prudente hacerla pero genera un círculo vicioso del alejamiento de la política, de la no participación y genera una ambigüedad en la cual rechazar a los partidos y luego rechazar a la democracia son dos consecuencias que se mezclan, que se confunden, que no se tienden a separar entre ellas. Entonces, esa, insisto, los términos parecen similares pero lo que representan es algo distinto y lo que revela el autor es que viendo los datos, viendo cómo habla la gente, cómo la gente participa en los cuestionarios y las sus respuestas, su forma de pensar es que efectivamente estamos ante un escenario de esa característica, un escenario de desafección. hubo probablemente, el autor lo menciona, no es la primera vez que se menciona un escenario de desafección hacia las instituciones y hacia la política, porque la transición democrática en México también presentaba esos rasgos, la desafección de hoy en cierta parte es vinculada a esa desafección del pasado, pero mientras en los años 80 y 90 del siglo pasado eso implicaba un querer tumbar el sistema del partido hegemónico, donde había un partido que realmente era relevante y los otros no contaban y por lo tanto en ese aspecto era una desafección que no tenía necesariamente una carga antidemocrática. La transición se da como una transición entre partidos, crea una democracia de partidos que luego sin ni siquiera darnos cuenta creo que los que lo vivieron se convierten en una partidocracia y por lo tanto con un peso de los partidos tan preponderante de ir afuera de ciertas reglas y de ciertos controles que la desafección se traslada a la desafección hacia la partidocracia hacia la democracia insisto en una tendencia a ponerlas en el mismo nivel en el mismo plano como si fueran la misma cosa y los partidos políticos no han dado prueba de querer evitar que se produjera ese efecto. Ahora hay la idea es que ustedes el libro lo consigan lo lean pero me voy a permitir leer un pedazo porque creo que es sumamente ilustrativo es una tabla además ni siquiera es una parte de texto de redacción que la van a encontrar a la página 54 es un cuadro donde se describen las funciones de los partidos políticos distribuidas por ámbitos es decir el partido tiene funciones los partidos algunas ante el electorado otras como organizaciones y otras en el gobierno y si ustedes la ven eso no las describo todas pero en el gobierno y como organizaciones en realidad los partidos siguen cumpliendo con sus funciones seleccionan la clase dirigente articulan gobiernos y oposiciones y unas cuantas más por razones de tiempo no ahundo en ellas pero es interesante ver cuáles son las funciones ante el electorado yo creo que ustedes solo se dan cuenta de cuánto se están cumpliendo hoy de cuánto se han cumplido en las últimas décadas simplifican las opciones que encaran los electores educan políticamente a ciudadano generan símbolos de identificación y lealtad colectivas movilizan la participación popular eso probablemente nos explica también por qué algunos partidos probablemente están en mejor salud que otros en tiempos de marchas de manifestaciones y de movilización política vemos que los partidos que están con mayor consenso hoy son los que siguen manteniendo esas funciones mientras los partidos tradicionales probablemente han perdido esa capacidad de expletar esas funciones en el sistema político mexicano es insisto yo revisaba eso parece como haber encontrado el santo gral ahí está la explicación de una gran cantidad de cosas que estamos viendo y eso por supuesto se traduce en otro efecto es decir en una volatilidad electoral muy marcada los electores ya no se puede hablar de voto duro y pues será interesante ver no es tema del libro pero lo que será el proceso electoral de 2024 porque se da muy por hecho valores e intenciones de voto a partidos que tienen una historia más reciente más breve pero hay que tener mucho cuidado los electores ya no son tan fieles y tan leales y no es un problema los electores o sea que los electores quieran cambiar de caballo de partido de opción es legítimo pero el hecho de que lo quieran cambiar constantemente es más bien sintomático de una incapacidad de los partidos de mantener ese consenso en fin el autor a la hora de presentarnos todo eso esencialmente concluye que digo no hay más porque contaste todo el libro para que lo abrimos pero no insisto en la recomendación que si lo consigan y lo lean pero es muy interesante justo esa consideración conclusión sobre el hecho de que todo ese escenario de esa afección provoca que la democracia esté bajo diferentes bajo el asedio de otras ideas de otros sistemas a lo mejor no tan conceptualizados y estructurados aunque hay toda literatura sobre conceptos como el de tecnocracia y conceptos de cesarismo político la idea es hace probablemente 20 o 30 años hablar de democracia significaba hablar de la mejor opción y cuestionarla como la mejor opción era algo hasta bastante impopular hoy estamos en tiempo en que esos cuestionamientos son muy fuertes muy sentidos y sinceros en fin yo creo que con eso pues es momento de pasar la palabra al autor también quizás preguntarle porque ese trabajo es un trabajo científico pero aquí también estamos como ciudadanos cuál es su punto de vista digamos si fuera un diagnóstico y es un diagnóstico ese muy bien estructurado pero después del diagnóstico viene la receta entonces ¿hacia dónde podríamos ir para tratar de superar ese círculo vicioso de la desafección política y tratar de recuperar un mayor afianzamiento entre los ciudadanos en Jalisco y en México y las instituciones democráticas muchas gracias Híjole pues qué bueno que le hicieron a usted la pregunta porque es la pregunta del millón de dólares voy a limitarme a presentar a nuestro nuestro autor esta tarde el doctor Marco Cortés es licenciado en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social perdón Ciencias México perdón la afonía y es doctor en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara donde labora como profesor investigador pues ya desde hace varios años desde 1984 y además de la que fue rector de mil perdón de 2008 a 2013 sus líneas de investigación exploran el estudio de los valores la cultura política y el comportamiento político electoral entre sus publicaciones además de artículos en revistas especializadas se encuentran los libros integración y conflicto social en Jalisco los valores de los jaliscienses debate moral y ciudadanía hay muchos otros no les voy a dar lectura para no cansarlos y darle la voz a quien hoy es director del instituto de investigaciones innovación y gobernanza también de la universidad de Guadalajara doctor tiene usted la palabra es un honor tenerle muchas gracias agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes en este stand del instituto electoral y de participación ciudadana y agradecer muy encarecidamente a la a la doctora Paula Ramírez June por abrir este espacio y que me da la oportunidad que da la oportunidad un servidor de dar a conocer un libro que que no es de reciente edición pero por la pandemia y y todos los problemas que vivimos estuvo para parafraseando a Marx sometido a la crítica de los roedores como como decía Marx un poco y obviamente este espacio abre la posibilidad de que de que se dé a conocer el texto y genere el interés eventual entre algún observador de la política en general y de la política de Jalisco en particular ¿no? por supuesto también quiero agradecer los los amables comentarios de la doctora Ramírez June este muy muy generosos muy considerados este toda obra cuando uno termina bueno a mí me pasa muy seguido yo termino lo 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 veo y luego digo chin aquí todavía me hizo falta agregarle quitarle cambiarle modificarle pero pues el libro ya no le pertenece a uno ¿no? entonces pues ya ni modo ya ahí está pero de todos modos lo que quiero decir es hay materia para hacer un análisis crítico del libro pero en esta presentación pues ambos han sido muy generosos estoy seguro que ambos pueden hacer una decepción muy muy pormenorizada del libro pero este su amabilidad para con un servidor han procedido de otra de otra manera ¿no? también quiero agradecer por supuesto al doctor Andrea Busoletti a ambos por aceptar comentar el libro y al doctor Andrea Busoletti por las mismas razones pero además porque el doctor Andrea Busoletti es un colega con una formación muy sólida también como la doctora Ramírez June pero yo no soy científico político en el sentido estricto de la palabra yo soy un sociólogo este que trabaja un ámbito de la cultura como son los valores y por azares del destino caí en en temas propios de la ciencia política y la verdad son son fascinantes ¿no? es muy interesante este y el doctor el doctor Busoletti es un científico político él está formado en la ciencia política entonces ha sido muy enriquecedor la relación con el doctor Busoletti que en un en muy poco tiempo él me ha ofrecido muy amablemente espacios de colaboración con los que hemos interactuado y pues yo he aprendido muchas cosas también de la obra del doctor Busoletti quien también en muy poco tiempo como la doctora Paula Ramírez se han vuelto expertos en la política local ¿no? este yo creo que coincide un poco su llegada a Guadalajara y en este corto lapso de tiempo ya son conocedores expertos en la política local ¿no? entonces muchas gracias y muy agradecido de nueva cuenta este me pregunta el tema de la desafección efectivamente es viejo y es es muy curioso parece un un asunto un asunto endémico a las democracias ¿no? no sé pero como él dice el concepto se acuñó hace cincuenta y tantos años ¿no? y todavía se sigue hablando de desafecto en las democracias desarrolladas en las nuevas democracias en las que están por constituirse es es merece una explicación ese fenómeno este en el libro obviamente no se ensaya porque el propósito es el objeto es Jalisco pero es muy interesante que se repare en este aspecto de la desafección y que efectivamente fue Giuseppe Di Palma un clásico italiano de la ciencia política el que dio la primera formulación de este fenómeno que es distinto como señaló el doctor Busoletti a la insatisfacción o a la deslegitimación de la política o de la democracia ¿no? este bueno el doctor me preguntan que a raíz del libro la información llega hasta el 2018 con la alternancia con la tercera alternancia o más bien la segunda alternancia de ida en el gobierno de Jalisco ¿no? y la tercera alternancia en general este y todavía han pasado muchas otras cosas ¿no? entonces el pronóstico ya más bien es una especie de ver hacia atrás en estos momentos ¿no? en cierto sentido lo el lo que el libro decía es que la la identidad las las identidades partidarias en Jalisco este ya prácticamente no existe en en las en las encuestas que se estuvieron aplicando la identificación con un partido político pasó del 40% de los encuestados en 1997 al 12% en 1900 en 2017 ¿no? es decir se derrumbó la la identificación con los partidos políticos en el estado de Jalisco ¿no? y esto explica la volatilidad electoral la inestabilidad del sistema de partidos la inestabilidad en el sistema electoral etcétera etcétera ¿no? pero en 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 la en la en la periodización que hago yo menciono que la la primera alternancia castigó al PRI y al viejo régimen la segunda alternancia castigó al PAN y al nuevo tipo de gobierno que surgió con la derecha en Jalisco y en el 2018 las elecciones castigaron a la partidocracia porque a partir de las elecciones de 2018 se modificó completamente el sistema de partidos en el estado de Jalisco ¿no? los partidos predominantes entre 1995 y 2012 2000 así 2012 y 2015 predominó un bipartidismo con tendencias marginales al al pluripartidismo o al tripartidismo ¿no? y y eso el bipartidismo era PRI-PAN ¿no? o para hablar con en términos de un personaje célebre el PRI-AN entonces en el 2018 PRI-PAN desaparecen como máquinas poderosas para concitar el voto de los electores ¿no? y emergen Movimiento Ciudadano y Morena como las dos nuevas fuerzas fundamentales en el estado de Jalisco ¿no? entonces yo fui muy optimista ¿no? yo decía bueno pues estas elecciones fueron el fin de la partidocracia en el estado de Jalisco hay un mayor multipartidismo este más mucho más marcado ya no tenemos un sistema bipartidista predominante este pero lo que puedo decir es que me equivoqué y que otra vez el pronóstico es la constitución de otra partidocracia con actores diferentes ¿no? ahora 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 las negociaciones tras manos son entre MC Morena con la presencia del Partido Acción Nacional que ahora es la tercera fuerza política ¿no? antes la partidocracia era PRI-PAN con la participación más o menos marginal o no marginal del partido de la Revolución Democrática ahora no ahora son MC Morena y el partido accional que pasó de partido jamónico a tercera fuerza política muy lejos de la posibilidad de volver a llegar al poder ¿no? pero de todos modos con la fuerza electoral suficiente para tener una considerable capacidad de veto y de negociación política con los partidos mayoritarios y sobre todo con un elemento nuevo también que en este sexenio ha sido un ejecutivo fuerte o para decirlo de otra manera un ejecutivo con evidentes rasgos cesaristas ¿no? es decir no es para nadie un secreto que el gobernador manda en el legislativo manda en el judicial la pasada manifestación contra la FIL fue una muestra muy clara de ello ¿no? él dio la orden y salieron a marchar diputados magistrados este entonces esa es la novedad ¿no? en la partidocracia anterior la fuerza digamos que el polo de poder se inclinaba hacia los partidos políticos y en la nueva en la nueva partidocracia el poder se ha inclinado hacia el ejecutivo estatal ¿no? entonces no se sabe si en las próximas elecciones este esquema siga funcionando pero lo que sí es que se puede pronosticar de nuevo la partidocracia como una forma del sistema de partidos políticos predominante en el estado de Jalisco ¿qué significa partidocracia? bueno pues que los poderes constitucionales son poderes de adorno y las decisiones verdaderas se toman en el trasfondo en las negociaciones entre las burocracias dirigentes de los partidos políticos principalmente de los tres partidos políticos predominantes en el estado de Jalisco se reparten cargos públicos por cuotas de poder se reparten magistraturas todos los órganos constitucionales la conformación de los órganos constitucionales queda en manos de las burocracias partidistas con la injerencia muy fuerte ahora también del ejecutivo que es algo novedoso pero en todo caso es el dato fundamental es que los partidos opacan los poderes constitucionales en la entidad y el pronóstico pues es pesimista que eso va a seguir ocurriendo en el futuro y que pero también otro pronóstico es que las identidades partidistas difícilmente se van a recuperar y en su lugar lo que yo digo es que vivimos un sistema electoral postidentitario y lo que tenemos es un sistema electoral de preferencias fluidas porque la gente no deja de participar es decir la participación electoral es más o menos de entre 56 y 60% en promedio no es una mala participación política a pesar de que no hay identidades partidarias entonces hay una parte del libro donde se explica más la razón de la pérdida de las identidades partidarias y aquí se recurre a otros autores más bien a los teóricos de la posmodernización a los teóricos del cambio cultural encabezados por el politólogo norteamericano Ronald Inglehart que hablaban de los partidos políticos han dejado como señaló el doctor Busoletti han dejado de ser de cumplir su función frente al electorado porque tenemos un electorado movilizado cognitivamente que ya no necesita de los partidos políticos para informarse de la política es un electorado con una mayor escolaridad además en el contexto de nuevas tecnologías de la información donde puede acceder a toda la información que él necesite automáticamente entonces los partidos políticos han quedado únicamente como maquinarias electorales para promover candidaturas a los cargos públicos y eso se va a fortalecer lo positivo de esta tesis es que estamos en un proceso de moderación ciudadana que eventualmente va a conducir a una cultura cívica un poco más genuina en el futuro una ciudadanía más responsable que va a asumir su rol al margen de los partidos políticos bueno de nueva cuenta muchas gracias a todos ustedes gracias a la doctora Paula Ramírez y Andrea Busoletti y bueno muy reconocido con ustedes muchísimas gracias doctor la verdad es que pues es un gusto tenerle aquí desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo ojalá tuviéramos más pues más tiempo y oportunidad de comentar este libro y digamos todas las implicaciones que supone la desafección política de la que nos habla en el presente y en el futuro inmediato que se vislumbra pues cuál será el término raro oscuro complicado es para el instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco un verdadero honor y un gusto haberles tenido aquí para esta conversación para la presentación de este libro en el marco de la feria internacional del libro que es un espacio de libertad de pensamiento de crítica de ideas un espacio para la razón para la verdad para la ciencia que son fundamentales para la vida en democracia y para la vida colectiva en paz ojalá prevalezcan estos valores muchas gracias a todas y a todos por su presencia esta tarde aquí hay unos ejemplares para quien guste adquirir el libro bueno ojalá les interese eso debí decirlo yo una disculpa y y y y y y Gracias por ver el video.